¡Hola, hola familia de Ecovisión! Y seguimos con más de Hashtag Nueva Generación Por acá, Más Fregames y Verónica A nuestro lado se encuentra el señor Luis Cornejo Director de la Fundación Reusa Más Y está aquí para hablarnos de la misión y de las actividades tan bonitas que realiza esta ONG ¡Bienvenido! Gracias, gracias por la invitación Muy contento de estar nuevamente en Ecovisión No es la primera vez No las conocí a ustedes, pero ya hace algunos años estuve acá Bueno, el debut en el programa, ¿cierto? Sí, sí, sí Qué bueno, qué bueno estar además con gente joven Siento que son ustedes los responsables de tomar ahora el testigo En los próximos tiempos Y nosotros como Fundación Estamos muy enfocados en el trabajo De la mitigación del cambio climático Es nuestro norte Y tenemos dos programas fundamentales Que apuntaran por esa vía Por un lado tenemos un programa de fortalecimiento de la cultura 3R La reducción, el reuso y el reciclaje de materiales De lo que a veces mal consideramos como basura Y que generamos en nuestros hogares de manera cotidiana Y que a veces, pues bueno, por desconocimiento No hacemos nuestro pequeño esfuerzo Que básicamente se concentre en segregar o separar adecuadamente estos materiales Y luego llevarlos a un centro de acopio Al que tengamos más cerca Por un tema inclusive de ahorro energético Lo ideal es llevarlo al centro de acopio que tengamos más cercano Nosotros como Fundación tenemos un centro de acopio Ubicado en la Casa Don Bosco de Valencia En la Redoma de Guaparo Allí recibimos plástico PET Es el plástico de las botellas de refresco y agua mineral Es el plástico transparente Que puede ser verde y ámbar también dependiendo de las marcas Pero que puedes ver a través de él Es la forma más fácil de reconocerlo También sus tapas plásticas se reciben allí Y acopiamos también vidrios, frascos y botellas Material que no esté roto Y solo de color transparente y ámbar El verde y el azul no los recibimos en el centro de acopio Porque las plantas de reciclaje Que operan en la región No trabajan con esos colores No se producen en este momento Botellas ni frascos de color verde ni azul También recibimos cartón y papel Papel de oficina básicamente Que es reciclable Todos esos materiales Luego nosotros somos simplemente un enlace Un puente entre la comunidad Y las empresas recicladoras Esos materiales se convierten en materia prima Para nuevos procesos Para generar productos terminados Como los frascos y las botellas Que usamos en la vida cotidiana En la pantalla podemos ver Su centro de acopio, ¿cierto? ¿Qué actividades realizan ahí en la fundación? Mira, recibimos cotidianamente grupos escolares Ayer, por ejemplo, tuvimos la visita De un grupo de estudiantes del Juan XXIII Que se están ya graduando Y otros que están en cuarto año Y hacen el trabajo de recolección De esos materiales en sus casas Y lo llevan, en el caso del plástico Lo llevan en las condiciones ideales Que es limpio, seco y aplastado Porque al aplastarlo ocupa menos volumen Y es mucho más fácil su manejo Qué bueno A mí me gustaría saber ¿Cuánto tiempo tienen dedicándose a esta hermosa labor? Mira, como proyecto tenemos ya 12 años funcionando Ahora, en la Casa Don Bosco vamos a cumplir En los próximos días Vamos a cumplir 8 años Con nuestra sede ya formalmente constituida allí Y contamos con el apoyo de Digamos, de la Casa Don Bosco Porque tenemos un taller además Con los niños que están allí semi-internos En las tardes funciona el taller de reuso de materiales Tenemos un grupo de aproximadamente 12 niños Entre 10 y 15 años Que están, digamos, adquiriendo destrezas Para aprovechar estos residuos como materia prima Y fabricar productos terminados Como vasos, lámparas, libretas Y bueno, una infinidad, una gama inmensa de productos Parte de los alumnos podemos ver en pantalla Y los talleres de formación que realizan ¿Qué tal? ¿Cómo son esas actividades? Sí, bueno, tenemos... Son actividades vivenciales Ellos participan también en el trabajo vinculado al centro de acopio Pero se concentran más en la fabricación de herramientas Que permiten intervenir A veces vemos muchos tutoriales De cómo cortar una botella de vidrio, hacer un vaso Bueno, nosotros ya validamos herramientas Y ellos aprenden primero a fabricar la herramienta Partimos de aquel principio Bueno, no le des el pescado, al señor lo pescar No, nosotros primero enseñamos a fabricar el anzuelo, la caña Después lo enseñamos a pescar Y allí simplemente le damos ya las herramientas Para que ese niño, cuando sea adolescente Cuando, digamos, salga su vida laboral Pueda emprender por esa vía, si lo desea, obviamente Qué importante y qué interesante esto Y debe formar parte de todos los jóvenes Qué bueno que más personas se puedan sumar Y me gustaría saber cómo los pueden contactar como fundación Sí, mira, en Instagram estamos como Arroba Reusa Más Digamos, la ventana principal de difusión que tenemos con la comunidad Hay un teléfono también, el 0424-432-7566 Pero lo ideal es que nos visiten en nuestra sede Claro Allí tenemos unos espacios muy lindos además Donde hay actividades culturales de manera permanente Donde tenemos una exposición permanente también De los productos que fabricamos a partir de residuos Ahí tenemos que ver en pantalla también Sí, hay un espacio de libros fabulosos De libros usados A precios, yo diría, casi que ridículos Porque la idea es que el libro vaya a las manos de quien lo necesita Las personas nos donan sus libros porque, bueno, se van Se están mudando O la persona que los utilizaba ya se graduó Y nosotros lo que hacemos es ponerlos en manos de las personas que lo necesitan Y los fondos que generamos por esa vía Nos permiten sostener el taller con los niños de Casa Don Bosco Claro, qué bueno Yo quisiera saber también Cómo ha sido crear estos enlaces O con qué personas, organizaciones o empresas Han creado estos enlaces para desarrollar este tipo de actividades Mira, nosotros tenemos un aliado importantísimo Que es Ferretería EPA A través del programa Ayudar es Sencillo Es un programa social de recaudación a través de sus tiendas Cuando los clientes hacen las compras Bueno, voluntariamente aportan lo que ellos puedan o quieran aportar Y esos fondos nos han permitido trabajar En el acondicionamiento del espacio como tal Que ha sido, de verdad, se ha disparado muchísimo en los últimos meses Hemos evolucionado y crecido muchísimo por eso Pero bueno, tenemos otro programa Decía al principio que trabajamos en la mitigación del cambio climático Y uno de los elementos más importantes en la ciudad son los árboles Tenemos un programa de conservación de árboles De identificación de árboles Queremos que las personas puedan A través de un material digital gratuito Que se descarga simplemente leyendo un código QR Identificar el árbol y conocer sus características Para decidir cuál puedes y cuál no puedes sembrar en la ciudad En pantalla pueden descargar el código QR Para este árbol, para esta guía de los árboles Y que obviamente los árboles son vida Y me gustan mucho las actividades que estoy escuchando Porque me recuerda a lo que hacemos también acá en Casa Ecovisión Tenemos una jaula ecológica en la que hicimos un programa, recuerdo En el que colocábamos los envases de plástico Y eso lo llevábamos a las empresas encargadas de esto que nos está contando el señor Luis También nuestras labores en un viernes por el futuro En nuestras paradas que hacíamos algunas alusiones al cuidado del medio ambiente Las colocábamos en las afueras del canal Y todo esto es muy lindo porque me recuerda a todo lo que hacemos acá Y que en alianza y en concientización a los jóvenes que son el futuro Vamos a poder cuidar nuestro planeta Tierra y cuidar nuestra casa hogar Sí, que es muy importante también porque es el lugar donde vivimos Donde estamos y donde van a seguir nuestras generaciones en adelante Qué bello mensaje Así es y ustedes tienen una misión específica como fundación Sí, bueno, precisamente trabajar en la mitigación del cambio climático Desde las aristas donde podamos hacerlo En este momento es manejo de residuos y conservación de los árboles de la ciudad Invito a las personas a visitar en Valencia el Parque Fernando Peñalver y Negra Hipólita Y el Jardín Botánico de Naguanagua Donde ya pueden identificar los árboles leyendo códigos QR hechos en cerámica Y que están colocados al pie de estos árboles Así es Sí, nosotros realizamos recientemente una visita al Jardín Botánico Y por ahí pudimos encontrar bastantes de estos códigos QR Y qué bonito que estemos llevando la naturaleza a la tecnología Que es lo que nos mueve actualmente y sobre todo a los jóvenes Una manera también de llamar a esa juventud a que aprenda más sobre esto Que es tan importante y tan interesante en la vida Claro, y recuerdas que nuestros primeros programas fueron en el Jardín Botánico de Naguanagua Así es Háblenos un poquito de esa expo, señor Luis Sí, mira, jueves y viernes se dio este expo congreso ambiental en San Diego Una oportunidad fabulosa de reencontrarnos con muchísimas experiencias de conservación En San Diego se están haciendo muchísimas cosas en las filas de las montañas que bordean el valle Y a veces no las conocemos porque no hay las instancias de visibilización Claro Esa fue una oportunidad fabulosa porque además logramos que el proyecto de conservación del bosque urbano Pues generara interés y es probable que empecemos también a marcar algunos árboles en el municipio de San Diego Esto está concebido para el estado Carabobo como tal Cuenta con el apoyo de la gobernación de Carabobo Porque bueno, obviamente el trabajo en espacios públicos supone la aprobación y el acompañamiento de la autoridad competente Que en este caso, a nivel del estado, pues es la gobernación Cuenta con el apoyo de, en este caso, de la alcaldía también de Nahuanagua Que es el espacio del jardín botánico que pertenece a la alcaldía Y es una, también es un mensaje muy bonito hacia la comunidad Donde fíjense, la ONG o las ONG, como en el caso nuestro que somos una fundación Las empresas privadas, que son los que están financiando el proyecto Y las instancias de gobierno local y regional se unen, se ven hermanados En algo que quizás hace algún tiempo hubiese sido muy difícil Siento que nuestra sociedad está evolucionando y está madurando a una gran velocidad Y estas son demostraciones de los buenos tiempos que vienen para ustedes Que son, digamos, los herederos de esta tierra Que bonito, tengo una duda y es que les gustaría plantear o llevar este proyecto a más lugares a nivel nacional Si, por supuesto, ya de hecho tenemos invitaciones de otros lugares donde nos dicen Mira, queremos replicar la experiencia o franquiciar la experiencia Hay muchas formas de hacerlo y seguramente esto va a tener resonancia a nivel nacional Y quien sabe si a nivel de Latinoamérica, porque realmente ha tenido muchísimo éxito Y ha sido un canal de comunicación con la comunidad excelente Es así, con todo el apoyo que tienen, con esa idea, con esa iniciativa Obviamente esto va a crecer Y con el apoyo, claro que sí, con el apoyo de todos nosotros Esto se hace, como dije anteriormente, para el cuidado de nuestra casa común Así que bueno, ya saben, deben asistir al Centro Acopio En la Casa Don Bosco, porque hay actividades culturales Pueden encontrar la biblioteca de libros de donaciones Pueden hacer talleres de formación Con todo su equipo y esta fundación que es RehusaMás Muchísimas gracias, señor Luis, por estar aquí acompañándonos Por demostrarnos lo que hace esta ONG Y estamos muy felices de que comparta sus experiencias Totalmente Su conocimiento y todas las actividades que realiza la fundación Bueno, gracias a ustedes y bienvenidos todos a RehusaMás cuando gusten visitarnos Ya saben, no se despeguen porque ya seguimos con más de Hashtag Antes de despedirnos del segmento, quiero que lo haga con nosotros Sí, sí Nuestro sitio de guerra Hashtag Nueva Generación Bueno, Hashtag Nueva Generación Ok, uno, dos, tres Hashtag Nueva Generación Chau Chau